El día de hoy, en su querido curso de Física Esencial, vamos a introducirnos, ¿cierto? Estamos ya dentro del área de energía, ¿cierto? Materia y sus transformaciones en ese eje, pero estamos en el área temática de energía. Y hoy día vamos a entrar, ¿cierto? De lleno a los conceptos de calor y temperatura. Sí, hoy día hablaremos un poco acerca de estos dos conceptos y veremos, ¿cierto? Qué tipo de problemas de este tema están en la PSU de este año, o en la prueba de transición. Entonces, para partir. Cuando nosotros hablamos de temperatura con frecuencia, ¿cierto? Solemos identificar este concepto a través de nuestros sentidos. Es decir, cuando nosotros tocamos algo y decimos, esto está frío, esto está caliente, esa es como la primera cercanía que tenemos con el concepto de temperatura. Entonces, si bien nuestros sentidos nos pueden dar una medida cualitativa de la temperatura de un objeto, nuestros sentidos son súper poco confiables en general. No solamente el de la percepción de las temperaturas, sino que en general nuestros sentidos para medir no fueron diseñados. De hecho, nosotros podemos percibir distancias, por ejemplo, pero no podemos medirlas con exactitud. O sea, nuestra visión, si bien nos permite juzgar cosas que están lejos y cosas que están cerca, no es una regla de medir. Lo mismo ocurre con nuestros sentidos. Si nuestros sentidos nos permiten sentir y percibir estas temperaturas de los objetos, no podemos confiar mucho en ellos. Por ejemplo, si ustedes tienen las manos heladas, si ustedes en un día frío tienen las manos heladas y tocan algo que está muy caliente, o algo que está tibio, lo van a sentir muy muy caliente. Entonces, claro, uno cuando tiene las manos súper heladas y toca algo tibio, lo siente muy caliente. Uno podría exagerar la temperatura de ese objeto solo porque él tenía las manos más frías de lo normal. O de manera contraria, en un día caluroso, uno podría tocar ese mismo elemento que está a la misma temperatura, que está tibio, ¿cierto? Pero uno lo podría sentir un poquito más frío. Uno podría decir, ah, no está tan caliente. Y eso porque, efectivamente, nuestro cuerpo no está diseñado para medir temperaturas. Nosotros lo único que podemos tener es una percepción acerca de la temperatura que se llama sensación térmica. O sea, nuestro cuerpo percibe sensaciones térmicas, pero no hace temperaturas. Por eso no podemos confiar mucho en ellos. Lo que sí podemos confiar son los termómetros. Los termómetros son instrumentos que nosotros hemos desarrollado para poder, efectivamente, medir de manera objetiva, entre comillas objetiva, ¿cierto?, la temperatura de un cuerpo. Ahora, en estricto rigor, los termómetros no miden la temperatura de los objetos. Y esto probablemente es algo que a lo mejor no habían escuchado. Los termómetros no miden la temperatura de algo, sino que miden la temperatura de la unión de estos elementos. O sea, si yo quiero medir la temperatura del... Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo A y quiero medir su temperatura, lo toco con el termómetro, ¿cierto?, tiene que haber contacto, toco con este termómetro el objeto, espero que la temperatura del objeto se iguale con la temperatura del termómetro, ahí hay una transferencia de energía, ¿cierto?, producto del contacto térmico, se produce una transferencia de energía, hasta que las temperaturas de los dos objetos se igualan. Y ahí yo digo, ah, esta es la temperatura del objeto. Entonces, ¿ya? Entonces, los termómetros miden la temperatura de equilibrio de dos objetos que están en contacto térmico. Entonces, si yo tengo acá un termómetro electrónico, como el que ven acá, que llamémoslo el objeto C, si yo toco con el objeto C, el termómetro, este objeto A, y mido su temperatura, ¿ya? Espero que alcancen el equilibrio térmico, ¿cierto?, y mido su temperatura, y la temperatura es la que marca ahí, ¿cierto?, la pantalla, y luego con este mismo objeto, ¿cierto?, el termómetro, mido la temperatura de otro objeto, B. Y espero que se alcance el equilibrio térmico, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a tener, ¿cierto?, y podemos observar en la pantalla, ¿cierto?, el mismo valor, entonces podríamos decir que el cuerpo C está en equilibrio térmico con A, y el cuerpo C está en equilibrio térmico con B. En base a eso, ¿cierto?, podríamos decir que si ponemos en contacto A y B, estos dos van a estar en equilibrio térmico. Esto, esta idea que hay detrás del poner en contacto los objetos y que esperara que las temperaturas se igualen, ¿cierto?, y establecer este punto que se denomina, ¿cierto?, en física como equilibrio térmico, es lo que se conoce como la ley cero de la trasmodinámica. La ley cero de la termodinámica justamente dice que si yo tengo un cuerpo A en contacto con un cuerpo C y estos dos están en equilibrio térmico, y yo pongo este cuerpo C en contacto con otro cuerpo B y estos dos están en equilibrio térmico, entonces, por conclusión, nosotros podríamos decir que A y B entonces están en equilibrio térmico entre ellos. ¿Ya? Ya vamos a responder algunas de esas preguntas, no se preocupen. ¿Ya? Entonces, el objetivo de la clase de hoy, como muy bien pregunta Eli Lin, se lo mencionamos, ¿cierto?, es el comprender los conceptos de calor y temperatura y establecer, ¿cierto?, y entender y comprender los modelos teóricos que hay detrás de estos conceptos. Entonces, fíjense bien, por supuesto, por supuesto, lo podemos hacer constancia, no te preocupes. Entonces, en la ley cero de la termodinámica, es divertido cómo salió, porque los científicos crearon la ley, o enunciaron la primera ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, la tercera ley de la termodinámica, y se dieron cuenta que les faltó una ley que era como más básica todavía, entonces, como solo los físicos pueden hacerlo, crearon la ley cero. Porque ya está la primera, la segunda y la tercera. Entonces, la ley cero de la termodinámica establece el concepto de equilibrio térmico. Para que exista equilibrio térmico entre dos cuerpos, ¿cierto?, o sea, si dos cuerpos, si dos cuerpos están en equilibrio térmico, esto significa, ¿cierto?, que sus temperaturas son iguales. Entonces, cuando la temperatura de un objeto A es igual a la temperatura de un objeto B, entonces nosotros podemos decir que estos cuerpos se encuentran, ¿cierto?, en equilibrio térmico. Ahora, si más encima, fíjense, aquí la ley cero dice lo siguiente, si la temperatura, si el cuerpo A entra en contacto con el cuerpo C, entonces este bloque A, ¿cierto?, entra en contacto con el termómetro C. Después de un rato, alcanzan el equilibrio térmico. Por lo tanto, sus temperaturas son iguales. Y hacemos, ¿cierto?, interactuar el cuerpo C desde el punto de vista del contacto térmico, ¿cierto?, con el cuerpo B. Después de un rato, ¿cierto?, alcanzan la misma temperatura, por lo tanto, alcanzan el equilibrio térmico. Entonces, sí, fíjense, si C está en equilibrio térmico con A y C está en equilibrio térmico con B, entonces A está en equilibrio térmico con B. Esa es la ley cero de la termodinámica. Y establece el concepto de equilibrio térmico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el equilibrio térmico? En el equilibrio térmico no hay una transferencia de energía entre los cuerpos debido a que sus temperaturas son iguales. Entonces, ahí uno podría sacar ciertas conclusiones, ¿cierto?, de decir que para que haya transferencia de energía entre los cuerpos tienen que estar a temperaturas distintas. Pero eso viene más adelante. Así que por el momento nos vamos a quedar con la idea de que si los cuerpos están en contacto y no hay transferencia de energía es porque se encuentran en equilibrio térmico y como consecuencia de eso sus temperaturas son exactamente iguales. Entonces, la idea que hay detrás de los termómetros, de cómo funciona un termómetro, no es que el termómetro mida la temperatura de un objeto. El termómetro alcanza una temperatura en común con el objeto y luego mide su propia temperatura. Entonces, el termómetro, por ejemplo, que es este elemento C, podría estar a una temperatura de 20 grados, por ejemplo, 20 grados Celsius, estoy suponiendo. Supongamos que este objeto muy muy grande, ¿cierto?, que tiene mucha masa, está a 30 grados de temperatura. 30 grados Celsius. Entonces, cuando lo toco con el termómetro, como están a temperaturas distintas, va a haber una transferencia de energía durante un tiempo. ¿Ya? De A, desde el cuerpo A hacia el cuerpo C, ¿cierto?, va a haber una transferencia de energía hasta que alcancen igual temperatura. Ahora, como el termómetro es un elemento muy chiquitito que tiene muy poca masa y el elemento A es un elemento muy grande que tiene mucha masa, la temperatura de equilibrio va a ser muy cercana a los 30 grados. Entonces, aquí vamos a suponer, ¿cierto?, que la temperatura de equilibrio, una vez que se produce el contacto térmico, es la temperatura de equilibrio para los cuerpos A y C, ¿cierto?, va a ser de 29 grados Celsius. Entonces, claro, A se enfrió, C se calentó y se encontraron en un punto de equilibrio, ¿cierto?, a causa, ¿cierto?, de sus masas y un montón de otros factores. Entonces, cuando nosotros medimos en el termómetro la temperatura de un objeto, en realidad estamos midiendo la temperatura de equilibrio entre ellos dos. Entonces, Constanza dice, ¿entonces lo ideal es que el termómetro no tenga una alta temperatura antes de medir algo? Da lo mismo, porque si el termómetro está caliente, más caliente que el objeto que tú quieres medir, tú lo vas a poner en este objeto que está más frío y se va a alcanzar el equilibrio térmico. Igual, tarde o temprano, el termómetro y el objeto que tú estás midiendo van a alcanzar la misma temperatura. Entonces, finalmente, lo que tú mides es la temperatura. El termómetro mide su propia temperatura, siempre. Eso es lo que hace un termómetro, siempre mide su propia temperatura. Pero cuando yo lo pongo en contacto con otro objeto y espero que alcancen un equilibrio, entonces, ¿cierto?, voy a obtener como medida de la temperatura que está midiendo el termómetro, voy a medir esa temperatura de equilibrio. Entonces, esto es difícil de entender al comienzo porque toda la vida nos han mentido y nos han dicho que los termómetros miden la temperatura de otros objetos. Entonces, claro, si todo el mundo nos mintió desde un comienzo, tratar de entender que esto no es así puede que no resulte tan sencillo al comienzo. Pero es una idea que hay que tratar de acostumbrarse. Entonces, repetimos. Repetimos, repetimos, repetimos la idea. Vamos a borrar aquí un poco que está medio atiborrado. Está muy lleno de cosas. Entonces, vamos a repetir la idea fundamental. Primera idea fundamental. Ley cero de la termodinámica. Si dos cuerpos están en equilibrio térmico y otros dos cuerpos, ¿cierto?, están en equilibrio térmico, entonces podríamos decir que hay ahí un elemento en común, ¿cierto? Y si esos elementos comunes del cuerpo C, entonces los cuerpos A y B van a estar entre ellos también en equilibrio térmico. Esa es la primera idea que hay que sacar de acá, ¿cierto? De que si A y C están en equilibrio térmico y B y C están en equilibrio térmico, entonces eso, por conclusión, ¿cierto?, nos dice que A y B también van a estar en equilibrio térmico. Ahora, la segunda idea que nosotros podemos extraer de esta imagen es que los termómetros, que son estos elementos que nos permiten medir la temperatura de los cuerpos, no miden la temperatura de los cuerpos, miden su propia temperatura, siempre, ¿ya? Miden su propia temperatura. No, siempre se ha sabido que los termómetros miden las temperaturas de equilibrio, Daniela, lo que pasa es que a nosotros el lenguaje nos engaña, entonces siempre uno en el lenguaje va a decir, me voy a medir la temperatura, pero en realidad tú estás midiendo la temperatura de equilibrio, ahora, después en la próxima clase vamos a ver qué factores van a influir en esta temperatura de equilibrio y nos vamos a dar cuenta que la masa es un factor súper importante, entonces, por ejemplo, si tú, ser humano, o yo ser humano de casi 90 kilogramos de masa, me voy a medir la temperatura con un termómetro que no alcanza a tener 20 gramos de masa, entonces, claro, ¿qué tanto me puede enfriar el termómetro a mí? Si es una cuestión súper chiquitita, ¿qué tanto puede cambiar mi temperatura? Muy poco, entonces, básicamente, esta temperatura de equilibrio siempre va a estar más cercana al objeto que yo quiero medir que es la temperatura del termómetro, por eso los termómetros son chiquititos y no hay termómetros grandes. Muy bien, muy buena pregunta, se la Fabiana. Profi, ¿cómo lo hacen con los infrarrojos? Hay efectivamente termómetros que utilizan la radiación electromagnética que emite nuestro cuerpo, en este caso no necesariamente la infrarroja pero sí en su gran mayoría y estos termómetros que miden la temperatura a través de la radiación que nosotros emitimos son los termómetros más precisos que hay, se llaman pirómetros y esos no utilizan el principio de equilibrio térmico porque no hay contacto entre el termómetro y el objeto que tú quieres medir la temperatura. Entonces, esos son como los termómetros más bacanes que hay que son justamente los que más se están utilizando ahora que son termómetros donde miden la radiación no, pirómetros son termómetros que miden la temperatura de las personas a partir de la radiación que las propias personas emiten. Acá voy a tomarme unos minutos chiquillos y chiquillas para explicar algo porque salió en las redes sociales un tiempo atrás una señora y un montón de personas que decían que no tenías que dejar que te midieran la temperatura con estos termómetros porque te mataban neuronas o te hacían daño y es realmente estúpido pensar que un termómetro de este tipo te puede causar algún tipo de daño ¿por qué? Porque un termómetro que mide radiación es básicamente una cámara es una cámara una cámara como una cámara de video pero que en vez de grabar la luz visible que emitimos es capaz de detectar la radiación infrarroja que nosotros mismos emitimos el termómetro no emite ningún tipo de radiación el termómetro el termómetro que se llama pirómetro que es el que mide que te pone en la cabeza para medir no está emitiendo absolutamente ningún tipo de radiación por el contrario está leyendo la radiación que nosotros emitimos entonces si tú piensas que un pirómetro te puede causar daño entonces no deberías sacarte selfie porque es básicamente lo mismo así que tengan mucho cuidado con lo que escuchan por ahí hay muchas personas que hablan de ciencia y la verdad es que no tienen mucha idea así que bueno ese fue el paréntesis muy importante que tenemos que hacer y que habla justamente respecto de estos elementos que nos permiten medir las temperaturas que se llaman termómetros y por supuesto desde ese punto de vista si nos vamos a preocupar de la radiación que hay alrededor de nosotros podríamos empezar a preocuparnos de la radiación de los celulares de la wifi y de un montón de otras cosas que son más invasivas que esa cosita de hecho Constanza es como una cámara de video es tal cual como una cámara de video que en vez de tomar una foto toma esa información de luz que nuestro cuerpo está emitiendo recuerden que nuestro cuerpo emite radiación infrarroja a causa de la temperatura que tenemos toma esa información de cuánta energía estamos nosotros emitiendo y la transforma en un valor de temperatura eso es todo los termómetros los termómetros tradicionales los termómetros tradicionales funcionan así como el de mercurio este típico el típico termómetro que usamos nosotros en las casas para tomarnos las temperaturas cuando hay posibilidad de tener fiabre estos termómetros de mercurio uno se los pone bajo el brazo y siempre uno siente que está laito entonces al sentir que está al lado quiere decir que el termómetro está más frío que uno pero después de un rato el termómetro adquiere la temperatura de nuestro cuerpo y ahí es donde nosotros cuando ya el termómetro adquirió la temperatura de nuestro cuerpo medimos lo que dice y esa temperatura es la que tiene el termómetro en ese momento por eso nosotros decimos que un termómetro en este caso de mercurio mide su propia temperatura lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo es llevar el termómetro a la temperatura corporal para así poder registrar de manera indirecta la temperatura de nuestro cuerpo haciendo que el termómetro se caliente a nuestra temperatura ese sería como un poco el resumen de cómo funciona un termómetro entonces fíjense en base a lo mismo que estábamos conversando los termómetros son dispositivos que sirven para medir la temperatura de un sistema eso está súper claro este sistema es el sistema termómetro objeto por eso no hablamos de la temperatura de un objeto hablamos de la temperatura de un sistema y el sistema está compuesto por el termómetro y por el objeto que yo quiero medir una vez que llegan al equilibrio térmico yo estoy midiendo la temperatura de ese sistema todos los termómetros se basan en el principio de que alguna propiedad física cambia o se altera producto de la temperatura o de los cambios de temperatura entonces algunas de las propiedades físicas que cambian con la temperatura y con las cuales se pueden construir termómetros esto es muy interesante son el volumen de un líquido existen termómetros de alcohol tal cual como un termómetro de mercurio pero en vez de tener mercurio en su interior tiene alcohol ¿y qué es lo que le pasa al alcohol? el alcohol con los cambios de temperatura se contrae o se expande una gran cantidad entonces sirve para medir variaciones muy precisas de temperatura si yo tengo objetos que por ejemplo yo quiero medir temperaturas muy precisas entonces un termómetro de alcohol va a cambiar mucho su tamaño en relación a pequeñas variaciones de temperatura entonces son súper buenos para medir variaciones pequeñas de temperatura tenemos las dimensiones de un sólido los sólidos con los cambios de temperatura también se expanden y se contraen por lo tanto uno podría utilizar esa propiedad física de los sólidos para medir la temperatura de algo la presión de un gas a volumen constante existen termómetros de gas efectivamente donde a través de los cambios de temperatura el gas se contrae una gran cantidad se expande una gran cantidad también dependiendo si aumenta si el cambio es positivo o el cambio es negativo ¿cierto? entonces también tenemos la resistencia eléctrica de un material conductor cuando nosotros tenemos por ejemplo el termómetro que estábamos viendo anteriormente este termómetro se conoce comúnmente con el nombre de termocupla este termómetro que está aquí lo que está ocurriendo ¿cierto? es que mide de forma eléctrica la temperatura de manera indirecta a través de cómo varía la resistencia eléctrica de este elemento entonces este elemento al estar en contacto con los cuerpos cambia su temperatura al cambiar su temperatura cambia la resistencia y producto de ese cambio de resistencia ¿cierto? se cuantifica el cambio de temperatura o la temperatura que tiene el objeto y por último que es lo que estábamos conversando al final los pirómetros los pirómetros ¿cierto? miden la temperatura de un cuerpo a partir de entre comillas el color ¿cierto? o la radiación que emiten los objetos ¿ya? recuerden que cuando uno se siente acalorado o afiebrado uno emite mayor radiación infrarroja por lo tanto efectivamente uno puede medir el... recuerden que la radiación infrarroja no es más que otro tipo de luz nomás que tiene una frecuencia distinta Constanza nos pregunta profe los termómetros que miden la temperatura de un refrigerador me imagino que eso fue lo que lo que quiso escribir ahí puede ser un termómetro de mercurio un termómetro de mercurio puede medir temperaturas en los refrigeradores en los frigoríficos o si son de estos digitales entonces esos miden a través del cambio de resistencia eléctrica ¿ya? como varía la resistencia eléctrica en función de la temperatura funcionan la mayoría de los termómetros digitales incluso estos digitales que sirven para los seres humanos funcionan a partir de cómo cambia la resistencia eléctrica con las variaciones de temperatura entonces básicamente uno podría usar cualquier elemento para poder construir un termómetro uno podría ocupar un líquido ¿cierto? podría ocupar un sólido podría ocupar la presión que ejerce un gas en un volumen constante o podría medir cierto el volumen de un gas a presión constante también eso podría ser o la resistencia eléctrica al color de un objeto eso no es eso es muy cierto la NEIS dice hay videos ciertos en YouTube donde aparecen personas que son filmadas con un cierto tipo de cámara infrarroja y que se puede ver cuando se tiran gases efectivamente eso es verdad estas cámaras infrarrojas pueden detectar cambios en la temperatura estos colores que aparecen en las cámaras infrarrojas tienen que ver con cómo interpretan la radiación infrarroja las temperaturas más altas o las temperaturas más bajas entonces cuando uno por ejemplo está aquí en la habitación el aire de la habitación está a temperatura ambiente que pueden ser en este caso hoy día acá en la Florida está medio la hitos deben de ser como unos 15-14 grados y si alguien se tira un gas ese gas sale del cuerpo a temperatura corporal entonces efectivamente se va a ver una nube de gas caliente que que sale es muy sorprendente cuando hacen esas grabaciones se han dado cuenta de que las personas como el 70% del tiempo se están tirando gases todo el tiempo todo el mundo así que no es nada de que de que espantarse así que bueno ahí el minuto misceláneo entonces fíjense los termómetros y las escalas en que nosotros medimos la temperatura las escalas en las que nosotros medimos las temperaturas en su mayoría son arbitrarias cualquier persona puede crear una escala termométrica de hecho la persona que creó la escala más utilizada en el mundo que es la escala Celsius lo que hizo fue tomar una varilla de mercurio tal como esta pero sin no tenía la marquita de los grados estaba en blanco pero este mismo termómetro imagínense un termómetro en blanco que no tiene absolutamente ninguna marca entonces la persona que inventó la escala Celsius lo que hizo fue lo siguiente agarró un vaso con agua le echó hielo esperó que la mezcla de agua con hielo llegara hasta una temperatura estable metió el termómetro de mercurio en blanco y producto de que hacía frío cierto el mercurio el líquido que en este caso el mercurio es líquido metal pero en estado líquido empezó a contraerse a contraerse a contraerse cierto se empezó a achicar ¿qué pasó? profe se me pegó un poco no sé si será mi internet me pasa algo me parece que es el profe ah sí puede que no sea yo sea mi internet sí puede ser ya sí puede ser no tengo nada mucho que hacer les pido disculpas entonces les repito la idea que tenía estábamos tratando de explicar cierto de dónde vienen las escalas termométricas y les estaba explicando de dónde viene la escala celsius entonces el científico de apellido celsius que inventó esta escala metió un termómetro en blanco en un recipiente que contenía agua con hielo por supuesto con cubitos de hielo y metió el termómetro dentro de este recipiente y vio que el mercurio que estaba en su interior alcanzaba una o tenía una pequeña columna una columna chiquitita porque hacía frío cierto el mercurio se contrajo y lo que hizo fue hacer una marca justo en donde el mercurio llegaba hasta una altura estable para esa mezcla de agua con hielo él hizo una marca y dijo ya perfecto ahí tengo la primera marca en mi termómetro en blanco entonces luego ¿qué fue lo que hizo? tomó un recipiente con agua cierto recipiente con agua y lo puso al fuego entonces le puso fuego debajo hasta que el agua empezó a hervir y volvió a meter volvió a meter el mercurio o sea el termómetro en blanco dentro de esta agua hirviendo cierto pero a que hirviera el agua oye me quedó el termómetro vamos a dibujarlo ya metió nuevamente el termómetro en blanco dentro del agua hirviendo y producto por supuesto de que de que el agua estaba muy caliente el mercurio que estaba en el interior se dilató y producto de esa dilatación cierto creció la línea de mercurio entonces teníamos entonces creció y ahí hizo la segunda marca en su termómetro entonces ahora su termómetro que antes estaba en blanco ya no lo está y ahora tenemos un termómetro que tiene dos marcas tiene una marca por aquí abajo cierto cuando el mercurio estaba en agua con hielo y tiene una marca por acá arriba cuando el mercurio estaba en agua hirviendo y lo que hizo él fue lo siguiente fue decir perfecto a la marca más baja voy a darle el valor de cero cero grados celsius y al valor más alto que alcanzó con agua hirviendo voy a darle el valor de cien grados celsius y lo que voy a hacer ahora es que voy a dividir esto en cien espacios iguales y dijo ya entonces aquí acabo de crear los grados celsius entonces una rayita cierto de cero a cien corresponde a un grado celsius y así nomás creó la escala termométrica de los grados celsius así de simple totalmente arbitrario él puso el cero donde a él se le ocurrió y él puso el cien donde a él se le ocurrió pero son dos puntos súper estables cierto el agua con hielo siempre va a dar la misma temperatura siempre que sea solamente agua y solamente hielo nada más siempre va el agua con hielo va a marcar cero grados y siempre el agua hirviendo a nivel del mar por supuesto va a marcar cien grados celsius entonces estos dos puntos los ocupó él porque son puntos estables de temperatura y esos puntos los usó para calibrar su termómetro y crear la escala termométrica los grados fahrenheit son muy similares son totalmente arbitrarios fahrenheit y celsius son dos escalas que son de las más utilizadas y ambas son arbitrarias fueron creadas por una persona de hecho ustedes podrían crear su propia escala termométrica podrían usar lo mismo que hizo celsius agua con hielo y agua hirviendo pero en vez de ponerle cero y cien ustedes podrían ponerle los valeros que a ustedes se le ocurran podrían poner aquí cierto si ustedes quieren crear por ejemplo la escala sofía por decirte algún nombre la escala sofía ustedes ponen en el agua con hielo le ponen no sé yo soy súper atípica decir yo en la mezcla de agua con hielo voy a poner menos 7 menos 7 grados sofía y en la marca del agua hirviendo voy a poner los no sé 500 grados sofía entonces y ahí ustedes ya tienen su propia escala termométrica y así la crean así de simple y tienen grados sofía uy que está frío y así hacen no sé 7 grados o menos 14 grados sofía etcétera ya y le pueden poner su apellido si los grados González los grados Ortiz o como ustedes quieran ya para sentirse importante la verdad es que ninguno de estos dos termómetros o de ninguna de estas dos escalas termométricas la celsius y la fahrenheit son importantes desde el punto de vista como de la física y del conocimiento porque son súper arbitrarias pero hay una escala termométrica que sí es muy importante y esa escala termométrica es la escala Kelvin la escala Kelvin a diferencia de las otras dos no es una escala que se haya creado así como arbitrariamente Kelvin creó su escala y es la única escala que tiene el real cero ¿ya? porque aquí si ustedes se dan cuenta él definió el cero en la mezcla de agua con hielo pero hay temperaturas más bajas que la mezcla de agua con hielo obvio la gente que vive en el sur lo sabe y efectivamente por lo tanto la escala celsius y también la escala fahrenheit van a tener valores negativos entonces son escalas que ponen de manera arbitraria el cero el cero no es el comienzo de la escala porque obviamente hay temperaturas más bajas Alejandro tampoco tiene que ver con el cambio de estado del agua la escala fahrenheit perdón la escala Kelvin se crea a partir del comportamiento de la presión de un gas a volumen constante a distintas temperaturas entonces lo que hizo Kelvin fue muy interesante porque él analizó cómo cambia la presión de un gas en función de la temperatura perdón esa es una T mayúscula no T minúscula T de temperatura no T de tiempo entonces ¿qué es lo que se dio cuenta él? que distintos gases distintos gases para distintas temperaturas en grados celsius por ejemplo grados celsius vamos a suponer aquí que la temperatura está en grados celsius él dice ya vamos a analizar cómo es la presión de un gas en distintas para distintas temperaturas entonces él dice mira para una temperatura de T1 voy a tener una presión P1 entonces aquí obtuvo un punto cierto como un dato de su gráfico después para una temperatura T2 este este mismo gas experimentó cierto una presión P2 entonces ahí tenemos cierto y él creó una recta cierto y dijo la presión de un gas varía de manera proporcional a la temperatura entonces a mayor temperatura mayor presión a menor temperatura menor presión y él dijo ya veamos qué pasa si hacemos este mismo experimento con otro gas distinto entonces dijo ya para una temperatura T1 para otro gas cierto obtuvimos una presión P1 ya perfecto entonces aquí tenemos un dato cierto experimental y luego para otra temperatura de otro gas distinto T2 obtuvo cierto una presión P2 distinta a las anteriores y por supuesto obtuvo una recta lo interesante de esto es que él extrapoló esta información él dijo bueno y qué pasa si nosotros extrapolamos esta información a donde los gases teóricamente deberían tener una presión igual a cero entonces él tomó las rectas y las extrapoló hasta obtener un valor de presión igual a cero en un gas y todas las rectas con todos los gases que hizo este experimento llegaban al mismo punto ese punto que él encontró vamos a ver por acá este punto que él encontró aquí donde todas las rectas que él dibujó para los distintos gases llegaban era a la temperatura de menos 273,15 grados celsius entonces dijo chuta si nosotros entendemos que un gas la mínima presión que puede ejercer es cero no hay presiones negativas un gas no puede ejercer presiones negativas la mínima presión que un gas puede ejercer es cero entonces él dio con la temperatura más baja posible de la vida por así decirlo donde la presión de un gas es cero él dijo entonces aquí encontré el valor mínimo de temperatura en el universo porque nada puede estar más frío que un gas a cero de presión entonces ahí fue donde este hombre se le pegó se pegó el alcachofazo y dijo bueno si esta es la temperatura más baja posible yo voy a crear una escala donde este sea el cero y no exista ningún valor negativo por eso es que la escala kelvin tiene un valor que se denomina el cero absoluto o le llaman también a la escala kelvin la escala absoluta porque no tiene valores negativos porque lord kelvin que es el científico el que descubrió esto puso el cero en la temperatura más baja posible en el universo que es el cero kelvin y a diferencia de todas las otras escalas aquí uno no dice grados kelvin si ustedes dicen grados kelvin yo los repruebo ahora mismo y les pongo cero en la PSU no existen los grados kelvin la escala kelvin es una escala absoluta y no se mide en grados ya o sea dice cero kelvin 200 kelvin a diferencia de las otras escalas que uno le agrega la palabra grado entonces los cero kelvin corresponde justamente a esta temperatura que en escala celsius es negativa y también es la mínima temperatura posible en el universo entonces de todas las escalas termométricas la más importante es la escala kelvin porque se basa en un fenómeno natural que es o que describe un fenómeno importante en la naturaleza que es la mínima temperatura posible en cambio las otras escalas son totalmente arbitrarias como ya lo explicamos perdón por los dibujos tan feos pero espero que se haya entendido a pesar de eso si ustedes logran entender física a pesar de mis malos dibujos están dados para éxito la Anaís pregunta ¿qué tiene el mercurio y por qué lo hicieron para un termómetro? bueno el mercurio es un metal y los metales son generalmente buenos conductores térmicos o sea se requiere de poco tiempo para que un termómetro de mercurio alcance el equilibrio térmico entonces si yo hago un termómetro de plástico y coloco plástico y quiero ver cómo se va a dilatar o se va a contrar el plástico el plástico es un pésimo conductor térmico entonces se va a morar un montón en agarrar el plástico completo en agarrar la temperatura de la persona entonces se utiliza un metal ¿ya? así por eso lo utilizan Anaís y aparte el mercurio es el único metal que a temperatura ambiente está en estado líquido y los líquidos tienden a cambiar más su volumen que los sólidos un sólido tiende a variar menos su tamaño con los cambios de temperatura en cambio los líquidos tienden a variar mucho más su tamaño con los cambios de temperatura ¿ya? entonces esa sería la respuesta a la pregunta de la Anaís de por qué utilizan el mercurio en los termómetros por su buena conductividad térmica ¿cierto? porque se demora poco en adquirir la temperatura del objeto que uno utiliza y dos porque los líquidos ¿cierto? como el mercurio es el único metal líquido de temperatura ambiente cambia harto su tamaño Felipe pregunta ¿y cómo serían los Kelvin en el frío? o sea menos 30 no, eso no existe no existe recuerda que la temperatura más baja posible en el universo es el 0 Kelvin por lo tanto no hay menos 30 no es posible de hecho en laboratorio con mucho esfuerzo los científicos ¿cierto? han alcanzado a llegar a los 0,0000001 Kelvin todavía no alcanzan no está la tecnología cuesta mucho ¿cierto? llegar a esta temperatura hay un documental que les recomiendo que habla justamente de la búsqueda por el ser absoluto que se llama la búsqueda por el ser absoluto así se llama ¿ya? y es súper bueno ¿ya? se los recomiendo un montón un documental ¿cierto? que habla justamente de cuáles han sido las hazañas humanas ¿cierto? para lograr cada vez temperaturas más bajas el ser absoluto se llama ¿ya? búsquenlo en YouTube y puede que lo encuentren y la constanza pregunta lo siguiente profe entonces ¿cuál era la relación del 0 Kelvin y la presión de los gases? ah muy bien lo repetí dice entonces la relación que hay entre el 0 Kelvin y la presión que ejerce un gas es que justo a los 0 Kelvin la presión de un gas es 0 recuerda que aquí en este pésimo gráfico horrible gráfico que dibujamos la presión está en el eje vertical entonces cuando se extrapolan estas líneas ¿cierto? estas curvas estas rectas en realidad cuando extrapolamos estas rectas y la recta corta el eje X entonces en el eje X ¿cierto? la presión vale 0 entonces en este punto que nosotros marcamos acá como el punto de extrapolación que Kelvin hizo encontramos ¿cierto? que para la presión para una presión igual a 0 la temperatura que tiene que tener el gas es esta esta es la temperatura que tiene que tener el gas para que ejerza presión 0 esos pueden ser 0 pascales por ejemplo como unidad de medida de presión o 0 PSI ¿cierto? o 0 atmósferas pero la presión cuando la presión es 0 en un gas entonces se dice que para que un gas ejerza presión 0 tiene que estar a esta temperatura ya vamos a hablar ya vamos a hablar de eso sí efectivamente existen varias limitantes y varias dificultades al tratar de llegar al ser absoluto y dentro de ellas ¿cierto? hay varios conceptos que tienen que ver con física moderna así que el tema no es tan sencillo como parece eso también lo vamos a contestar más adelante Constanza una muy buena pregunta ¿qué significa que un gas tenga presión 0? primero tendríamos que pensar ¿qué significa la presión que ejerce un gas? ¿a qué se debe la presión que ejerce un gas? ¿ya? ahí vamos a vamos a hablar de eso así que no se preocupen lo tengo preparado para el final de la clase entonces mire acá tenemos algunas ideas respecto a la transformación de temperaturas de una escala a otra en la primera relación que ustedes pueden ver aquí es una relación matemática que nos permite transformar temperaturas que se encuentran en grados celsius perdón en grados celsius sí correcto y las podemos transformar a grados fahrenheit entonces si yo con una temperatura en grados celsius por ejemplo 212 por ejemplo si yo quisiera saber en grados celsius en grados fahrenheit 100 grados celsius en grados fahrenheit entonces lo que yo tengo que hacer es aquí donde dice tc ¿cierto? reemplazar por 100 yo pongo 100 aquí ¿cierto? y lo multiplico por 9 lo divido por 5 y a eso le sumo 32 y el resultado de esa operación me va a dar el valor de la temperatura 100 grados celsius en grados fahrenheit entonces esta es una ecuación de transformación ¿ya? y aquí tenemos la ecuación de transformación de celsius a kelvin ah bueno Anaís nos dice lo siguiente profesor de Temuco y en emergencias siempre me sale que van bomberos a casa por derrames de mercurio lo que pasa es que el mercurio es un metal que a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido y se evapora igual ¿ya? entonces cuando el mercurio se evapora los gases de mercurio son tóxicos y envenenan a las personas entonces si en algún momento ustedes por ejemplo se les rompe un termómetro de mercurio ustedes tienen que ventilar muy bien esa habitación y de preferencia no estar ahí mucho rato porque los vapores de mercurio son tóxicos para el ser humano ¿ya? así que te puedes envenenar por inhalar vapores de mercurio y por supuesto ingerirlo ni hablar ¿ya? por eso es que es tan peligroso ¿ya? entonces continuemos la ecuación la ecuación que ustedes ven acá a la derecha es la ecuación que nos permite pasar desde los grados celsius a kelvin ¿ya? recuerden que no se dice grados kelvin entonces acá yo puedo poner cualquier valor en grados celsius y me va a entregar su valor en kelvin inmediatamente entonces estas son ecuaciones de conversión generalmente estas uno las ve en el colegio y uno se las aprende de memoria si ustedes no se las quieren aprender de memoria van a tener que usar todo su conocimiento para poder deducir estas ecuaciones ¿estas ecuaciones se pueden deducir? sí se pueden deducir ¿quieren saber cómo? yo les voy a explicar la verdad que nadie les quiere decir en el colegio porque en el colegio prefieren que ustedes aprendan las cosas de memoria en vez de que piensen así que yo les voy a enseñar cómo obtener estas relaciones misteriosas de transformación de temperaturas ya entonces fíjense vamos a necesitar algunos conceptos como por ejemplo ¿qué conceptos vamos a necesitar? vamos a necesitar elementos de ecuación de la recta entonces si ustedes saben algo ya entonces fíjense si nosotros sabemos lo siguiente si nosotros sabemos que la temperatura en grados Celsius y vamos a establecer una relación con la temperatura en grados Fahrenheit entonces fíjense nosotros vamos a decir que a 0 grados Celsius vamos a tener exactamente 32 grados Fahrenheit entonces a 0 Celsius tenemos 32 grados Fahrenheit y los 212 grados Fahrenheit corresponden a 100 grados Celsius ¿ya? entonces lo que nosotros tenemos aquí observen tenemos un punto y acá tenemos otro punto que este es el punto 212,100 y este es el punto 32,0 lo que se nos forma acá es una recta y la ecuación de esta recta la ecuación de esta recta es efectivamente la relación que hay entre la temperatura en grados Celsius y la temperatura en grados Fahrenheit entonces si ustedes descubren la ecuación de esta recta ustedes llegan a esta misma ecuación que está acá arriba ¿ya? entonces ustedes sabrán que para obtener la ecuación de la recta a partir de la pendiente a partir de dos puntos si no me equivoco esto es así esto es y menos y1 partido en x menos x1 es igual a x perdón y2 menos y1 casi 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 partido por x2 menos x1 entonces esto que está aquí es una ecuación que uno estudia en matemáticas cuando estudia ecuaciones de la recta y es cómo determinar la ecuación de la recta a partir de dos puntos dos puntos conocidos ¿ya? en este caso fíjense esta ecuación que está hecha de manera genérica para el eje y y el eje x y puntos en y y puntos en x en este caso fíjense el eje y corresponde a nuestra temperatura en Celsius menos fíjense no, esto es para la ecuación de la recta es para determinar la ecuación de la recta a partir de acá el eje y acá corresponde a nuestra temperatura en grados Celsius ¿cierto? el eje x corresponde a nuestra temperatura en grados Fahrenheit y entonces aquí uno anota los puntos nomás el y1 corresponde al valor cero ¿cierto? porque y1 ¿cierto? para el primer punto y1 vale cero luego aquí tenemos x1 ¿cierto? que en x1 vale 32 en este caso menos y1 que es cero partido por x2 que es 212 menos 32 entonces si ustedes resuelven esta ecuación ustedes se van a dar cuenta que lo que tenemos acá ¿cierto? aquí depende de lo que ustedes despejen por supuesto si despejan tf o despejan tc la ecuación puede quedar un poco distinta pero si ustedes despejan lo mismo que está acá despejado que es tf les va a quedar aquí fíjense 100 partido en 212 menos 32 ¿cuánto es 212 menos 32? 180 entonces mira acá arriba nos queda la temperatura en grados celsius partido por la temperatura en grados fahrenheit menos 32 igual a 180 arriba partido en perdón 100 arriba casi 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 100 arriba partido en 180 abajo ¿cierto? entonces esto que está aquí es 5 novenos si ustedes simplifican esto que está aquí es 5 novenos ¿ya? y acaba por supuesto ustedes pueden despejar la ecuación y les va a quedar exactamente lo mismo ¿ya? sí yo sé que ustedes están acostumbrados a aprenderse las ecuaciones pero en cualquier caso si ustedes quisieran no o sea si se llegara a olvidar esta cuestión ustedes siempre saben que a partir de la ecuación de la recta pueden determinarlo ¿ya? entonces esta es una esta es una forma de cómo de cómo efectivamente obtener esta relación que ustedes tienen aquí a partir de la ecuación de la recta uno puede efectivamente construir cualquiera de estas dos relaciones a partir de dos valores conocidos en este caso los valores conocidos ¿cierto? son la equivalencia de 0 Celsius y 32 Fahrenheit ¿cierto? los 0 Celsius corresponden a 32 Fahrenheit y los 100 Celsius corresponden a 212 grados Fahrenheit entonces a partir de esas dos temperaturas conocidas en estas dos escalas ustedes pueden construir el análisis ¿cierto? para poder determinar la ecuación de transformación ¿ya? entonces tarea para la casa ¿cierto? a partir de esto llegar a la ecuación que está aquí muy muy sencilla no no queda guardada con los apuntes pero para eso está la grabación Tatiana así que no se preocupe ¿ya? entonces aparte te escribo tan feo que me daría vergüenza subir esto a internet ya fíjense pregunta para ver cómo andan con la comprensión de lo que hemos estado hablando se tienen tres cuerpos PQR aislados térmicamente del entorno primero se ponen en contacto los cuerpos P y Q hasta que alcanzan el equilibrio térmico entre sí luego se ponen en contacto los cuerpos Q y R que alcanzan el equilibrio térmico entre sí si en ambas situaciones si en ambas situaciones el cuerpo Q cambió su temperatura se puede concluir correctamente que inicialmente ¿qué cosa? veamos P y R estaban a la misma temperatura chuta ¿cómo saberlo? ¿en algún momento se puso en contacto P y R? ¿de acuerdo a lo que nos dicen acá? ¿en algún momento P y R entran en contacto térmico? no entonces no tenemos cómo saber no tenemos cómo saber esto la única forma de saber si P y R estaban a la misma temperatura es que en el enunciado nos hubiesen dicho que P y R en algún momento entraron en contacto térmico y no hubo transferencia de energía ¿ya? ¿la temperatura de P es diferente que la de Q? a ver, veamos ya, tenemos P entra en contacto con Q ¿cierto? hasta que alcanza la misma temperatura eso quiere decir que al comienzo la temperatura de P era distinta a la temperatura de Q ¿por qué? porque efectivamente hubo cambio en la temperatura de Q en todas las situaciones dice en todas las situaciones Q cambió su temperatura entonces si P entró en contacto térmico con Q quiere decir que sus temperaturas eran distintas sí, eso es cierto correcto la temperatura de P era mayor que la de Q no tenemos cómo saber si era mayor o menor solo sabemos que eran distintas ¿ya? la temperatura de R era diferente a la de Q la temperatura de R no necesariamente podrían haber sido iguales al comienzo no lo sabemos ¿cierto? porque como como Q cambió su temperatura producto de que entró primero en contacto térmico con P ¿cierto? eso es interesante como Q entra en contacto térmico con P cambia su temperatura entonces no podemos saber si la temperatura de R era diferente que la de Q al comienzo a lo mejor tenían la misma temperatura no lo sabemos ¿eh? así que tampoco podemos decir eso y por último la temperatura de R era mayor que la de Q tampoco podemos saber si era mayor o menor solo que eran distintas así que la respuesta correcta efectivamente fíjense a partir de la ley cero de la termodinámica es la letra B que las temperaturas de P y Q eran diferentes eso es lo único que podemos decir a partir de la información que nos entregan en el enunciado ¿ya? interesante interesante fíjense expansión térmica de sólidos y líquidos de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado hay ciertas características que cambian de un cuerpo cuando hay cambios de temperatura en este caso una de las cosas que cambian de los cuerpos cuando hay cambios de temperatura es la longitud de los cuerpos o el volumen de los cuerpos en el caso de sólidos ¿cierto? podemos hablar de cambios de longitud cambios de superficie igual podríamos hablar de cambios de volumen y en el caso de los líquidos podemos hablar solo de cambios de volumen ¿ya? entonces si yo tengo por ejemplo un alambre muy delgadito ¿cierto? que tiene un largo inicial y este alambre experimenta un cambio de temperatura de tal manera que el alambre ahora crece ¿cierto? y tiene un largo final entonces la expansión lineal la expansión lineal se define ¿cierto? en función de el cambio de longitud entonces esto que está aquí es lo que nosotros en física denominamos como el delta L y a esto es lo que nosotros le llamamos expansión lineal es cuánto creció el alambre en el caso de que sea un alambre en relación a su tamaño original ¿ya? entonces la expansión térmica es un fenómeno que ocurre en sólidos y líquidos y en gases también pero no se regien por esta misma ecuación así que ojo ahí los gases no se regien por estas mismas ecuaciones cuando hablamos de expansión térmica estas expansiones son valias solo para sólidos y líquidos ¿ya? entonces cuando un sólido o un líquido varía su temperatura cambian ciertas características físicas de él como por ejemplo su tamaño ¿ya? cambia su longitud pero si es un objeto que tiene volumen ¿cierto? es un objeto tridimensional como por ejemplo una esfera una esfera si a una esfera yo le aplico si esta esfera tiene un volumen inicial y experimenta un cambio de temperatura entonces esta esfera crece ¿cierto? crece se hizo más grande ahora la esfera completa y ahora tenemos un volumen final de tal manera que la expansión volumétrica corresponde ¿cierto? al delta b a la variación de volumen ¿cierto? volumen final menos volumen inicial lo mismo que ¿cierto? el delta l no es otra cosa ¿cierto? que volumen final perdón largo final largo final menos largo inicial beta beta es igual a 3 alfa correcto efectivamente pía entonces en este caso nosotros podemos identificar en esta ecuación que da cuenta de la expansión lineal o la expansión volumétrica tres elementos importantes el primer elemento corresponde a el coeficiente de expansión alfa y beta son los respectivos coeficientes de expansión en el caso de la primera ecuación es el coeficiente de expansión lineal ¿ya? coeficiente de expansión lineal y en el segundo en la segunda ecuación corresponde a un coeficiente de expansión volumétrico o volumétrica ¿ya? este es un coeficiente entonces este coeficiente fíjense bien y escuchen con mucha atención depende del material estos valores alfa y beta van a depender exclusivamente del tipo de material que está experimentando el cambio de temperatura si es un metal si es madera si es un plástico si ¿qué tipo de metal es cierto? si es aluminio si es plata si es cobre si es oro etcétera y en el caso de la expansión volumétrica también puede ser aplicada a los líquidos por lo tanto por ejemplo no es lo mismo que el agua se experimente un cambio de temperatura a que el aceite experimente el mismo cambio de temperatura o que el alcohol ¿cierto? o que la gasolina ¿ya? dato importante en las gasolineras siempre hay que decirle al bombero que cuando cuando salta el automático de la pistola que echa benzina que deje hasta ahí nomás porque si le echa y la sobrellena el estanque el estanque cierto viene con una cierta capacidad y el automático de las pistolitas ¿cierto? salta en un cierto nivel si uno le dice no, échale un poquito más y uno le echa un poquito más y resulta que al otro día hace mucho calor entonces va a crecer fíjense esto el tanque de el tanque de benzina es metálico entonces producto de que se hace mucho calor el tanque metálico va a crecer el recipiente solo el recipiente crece producto del calor del cambio de temperatura pero el alcohol que está en el interior el alcohol que está en el interior se expande mucho más que el metal por lo tanto existe la posibilidad de que en la benzina se rebalse del tanque de benzina producto de las altas temperaturas esto ocurre generalmente en verano y generalmente ocurre con las personas que tienden a decirle al bombero sí, échale un poquito más nomás llénelo más llénelo bien lleno el tanque y ahí se corre un riesgo cierto de que se produzca un rebalse hay que tener mucho cuidado el segundo término que aparece en estas ecuaciones son las condiciones iniciales de largo y volumen es decir cuál es el largo inicial del alambre o cuál es el volumen inicial del objeto esos son factores importantes también entre más grande es un objeto mayor expansión va a experimentar si yo tengo un alambre chiquitito ese alambre no se puede dilatar mucho pero si el alambre es más largo va a experimentar una dilatación más grande entonces la dilatación es proporcional a la longitud inicial y al volumen inicial me explico imagínense tengo dos alambres de aluminio exactamente del mismo material por lo tanto tienen el mismo coeficiente de expansión pero uno es dos veces el largo del otro ambos tienen el mismo coeficiente de expansión ambos tienen el mismo valor para alfa y ambos experimentan la misma variación de temperatura estaban por ejemplo a 20 grados y se calentaron hasta 60 grados entonces ambos experimentan la misma variación de temperatura pero como sus largos iniciales son distintos este va a crecer un poquito no más va a crecer hasta ahí producto de su largo inicial y este va a crecer si el largo inicial es el doble va a crecer el doble entonces la expansión térmica también depende de qué tan grande es el material al comienzo y por último por supuesto la expansión térmica va a depender del delta T ¿qué significa eso? de la variación de temperatura si la variación de temperatura es chiquita los cambios en longitudes o en volúmenes van a ser pequeños pero si los cambios de temperatura son muy grotescos son muy grandes entonces los cambios de longitud los cambios de volumen también van a ser muy grandes si se dan cuenta que todos los factores están multiplicándose entre sí por lo tanto cada uno de ellos es proporcional al cambio de tamaño ¿ya? alfa es proporcional al cambio de tamaño el largo inicial es proporcional al cambio de tamaño y la variación de temperatura es directamente proporcional ¿cierto? al cambio de longitud y lo mismo ocurre con el cambio de volumen el coeficiente de expansión volumétrica beta es directamente proporcional al cambio de volumen lo mismo ocurre con el volumen inicial y lo mismo ocurre con la variación de temperatura todos estos factores son directamente proporcionales al cambio de tamaño ¿ok? dicho eso ¿cierto? hablemos un poco acerca de algo raro el agua es súper rara respecto al concepto que acabamos de revisar de expansión térmica en general todos los materiales tienden a crecer a expandirse con el aumento de temperatura y tienden a achicarse a comprimirse con los cambios de temperatura negativos es decir si hace más frío las cosas tienden si pasamos de una temperatura grande a una temperatura chica los objetos tienden como a compactarse a reducir su tamaño y si pasamos de una temperatura chica a una grande los cuerpos tienden a expandirse a aumentar su tamaño el agua es súper rara ¿por qué? se los digo porque existe una situación que ocurre en el agua que es que entre los 0 grados y los 4 grados el agua se contrae si vamos de si vamos de ¿cierto? de 0 a 4 el agua debería expandirse ¿cierto? pero de 0 a 4 el agua se comprime por lo tanto su densidad aumenta y por ende es cierto su volumen se reduce que es súper raro porque se supone que el aumento de temperatura debería generar expansión pero el agua se contrae efectivamente pero solamente en ese rango chiquitito de temperaturas entre 0 y 4 grados ¿ya? y el agua alcanza su mayor densidad fíjense el agua alcanza la densidad más grande que puede tener justo a los 4 grados ¿ya? a los 4 grados el agua alcanza su máxima densidad más densa que cuando está hecha hielo ¿se habían preguntado alguna vez por qué si ustedes tienen un vaso con agua y tienen un hielo dentro de él el hielo flota? si se supone que las dos cosas son agua y se supone que los sólidos son más densos que los líquidos ¿por qué un hielo flota en un vaso con agua? si se supone que los sólidos son más densos que los líquidos y tenemos la misma sustancia que es agua porque el agua al congelarse al volverse sólida no se compacta se expande y eso tiene que ver con el comportamiento de la molécula de agua con los enlaces que tienen en la molécula de H2O la molécula de H2O que es la molécula de agua por supuesto son dos hidrógenos y un oxígeno y esos están ese oxígeno ¿cierto? está conectado con los hidrógenos mediante enlaces enlaces químicos resulta que cuando la molécula de agua va a baja temperatura cuando el hielo cuando el agua se vuelve sólida estos hidrógenos que están a los lados se ponen así y ocupa la molécula de agua ocupa más espacio cuando está en estado sólido que cuando está en estado líquido entonces cuando se forma el hielo las moléculas de de hidrógeno tienden a ocupar más espacio y por ende el agua se expande cuando se congela y es por eso que que por ejemplo cuando uno pone una botella de vidrio que tiene agua ¿cierto? en el congelador y se congela las botellas se revientan porque el hielo no se aprieta el agua no se aprieta al convertirse en hielo sino que por el contrario crece se expande es loquísimo a este comportamiento se le conoce como el comportamiento anómalo del agua y uno lo puede ver como una situación particular y bastante interesante pero la verdad es que es fundamental para la vida en el planeta Tierra uno no se lo pensaría jamás pero este comportamiento el hecho de que esta molécula tan particular se comporte de esta manera hace que cuando por ejemplo hace mucho frío los lagos por ejemplo imagínense tenemos un lago aquí ¿cierto? un lago y por supuesto bajo el lago hay vida vida en forma de flora y vida en forma de fauna también entonces cuando hace mucho frío por ejemplo en menos 4 grados celsius el agua se congela a menos 4 grados celsius lo interesante es que en un río o en un lago el agua se congela en su superficie solamente la superficie del agua se congela se puede generar un bloque importante de hielo pero solamente la superficie está congelada y de aquí para abajo el agua está líquida lo que permite la vida en el planeta en estado cierto de baja temperatura y esto es porque el hielo ¿cierto? que es agua sólida se expande y al tener al expandirse tiene menor densidad y las cosas que tienen menos densidad flotan entonces como el hielo el agua fría flota ¿cierto? porque se vuelve menos danza las capas de hielo se empiezan a formar de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba y esto es súper importante porque gracias a eso existe la vida en el planeta ¿se imaginan? los lagos se congelaran de abajo para arriba cuando hace frío se moriría todo todo absolutamente todo es loquísimo es maravilloso la molécula de agua es fantástica entonces aquí está fíjense el gráfico que yo les mencionaba de cómo se comporta la densidad del agua para distintas temperaturas en general uno dice con el aumento de temperatura ¿cierto? la densidad disminuye porque se expande pero si hacemos un zoom ¿cierto? en esta zona de los 0 a los 4 grados vamos a encontrar que aquí está el comportamiento raro ¿ya? aquí el agua está haciendo algo que ninguna otra cosa hace que es que cuando cuando baja de los 4 grados ¿cierto? recuerden que estos son los 4 grados aquí está la temperatura la densidad máxima que es justamente un gramo por centímetro cubico esta es la máxima densidad del agua que se alcanza a los 4 grados si el agua se empieza a enfriar a menos de 4 grados perdón a menos de 4 grados su densidad empieza a disminuir de tal manera que si se el agua sólida el hielo flota en agua líquida es muy 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 interesante la verdad es que es fantástico yo lo encuentro maravilloso ya modelo 2021 fíjense leí a esto y ustedes me dicen se registra la longitud que adquieren dos alambres el alambre P y el alambre Q de longitudes iniciales respectivas L sub 0 y dos veces L sub 0 ¿ya? entonces tenemos un alambre que es el doble del otro básicamente y tenemos el gráfico de cómo cambian sus longitudes a partir de un aumento en la temperatura ya este gráfico que está acá muestra cómo varían las longitudes del alambre P y el alambre Q a partir de un aumento en la temperatura a partir de los datos se construye el siguiente gráfico de longitud en función de la temperatura al respecto es correcto afirmar que que podríamos afirmar que sea cierto a la temperatura T3 a la temperatura T3 ambos alambres experimentan la misma dilatación uno podría uno podría caer en la trampa de la gente del gran rey y decir ah sí pues mire si aquí tenemos longitud y acá está T3 para la temperatura T3 la longitud es la misma sí la longitud final es la misma pero recuerden que el concepto de dilatación de dilatación está asociado no con la longitud final sino que con la variación de longitud con el delta L es decir largo final menos largo inicial entonces si nosotros pensamos que la expansión o la dilatación depende sólo del largo final no eso ahí estamos equivocados es el delta L y fíjense si ambos llegan a la misma longitud si ambos llegan a la misma longitud para la misma temperatura final eso quiere decir que el más cortito el alambre más corto que es el alambre P se tiene que haber expandido más por lo tanto experimentó una dilatación mucho mayor P se dilató más que Q por lo tanto no experimentan la misma dilatación llegan al mismo largo final sí pero partan de largos iniciales distintos por lo tanto el delta L que el delta L es la dilatación es distinto para cada alambre B dice el coeficiente de dilatación térmica P en T1 es menor que en T2 entonces acá nos están hablando fíjense del coeficiente de dilatación térmica el coeficiente de dilatación térmica en T1 nos dicen que es menor que el coeficiente de dilatación térmica en T2 el problema es que justamente la constanza ahí le dio el palo al gato dice no varía el coeficiente de expansión térmica es un un valor constante para que depende del material entonces si cambia el coeficiente de expansión térmica es porque cambió el material y eso no está ocurriendo acá porque tenemos un alambre que es constante o sea es el mismo material siempre lo que está pasando es que ese material está cambiando de temperatura pero no está cambiando el material del alambre por lo tanto este es imposible que sea cierta porque los coeficientes de expansión no cambian no cambian porque dependen del material y aquí el material no se está cambiando luego dice el coeficiente de dilatación térmica de Q el coeficiente de expansión térmica de Q es el doble que el de P si fuese eso cierto entonces Q debería para la misma variación de temperatura debería haberse dilatado el doble que P porque recuerden que tanto alfa como el largo inicial y la variación de temperatura son directamente proporcionales al delta L cada uno de estos parámetros es proporcional entonces si el coeficiente de dilatación térmica de Q es el doble que no está ocurriendo así que tampoco es cierto el coeficiente de dilatación térmica de P es mayor que el de Q ya eso sí podría ser verdad ¿cierto? eso sí podría ser verdad porque efectivamente para que un alambre más chiquitito ¿cierto? un alambre más corto crezca lo mismo que un alambre el doble de largo para la misma variación de temperatura entonces sí efectivamente aquí el coeficiente de expansión térmica de P el alfa P tiene que ser mayor que el alfa Q eso es cierto sí señor eso es verdad y veamos la última dice a la temperatura T2 a la temperatura T2 el alambre Q se ha dilatado más que P a la temperatura T2 ¿cierto? el alambre Q se ha dilatado más que P entonces veamos de aquí a acá ¿cierto? avance este poquito ¿cierto? ¿cierto? eso es lo que avanzó el alambre Q desde 0 hasta T2 avanzó este poquitito esto es lo que creció mientras que el alambre P desde 0 a T2 creció todo esto así que no es verdad para la temperatura T2 ¿cierto? el alambre Q no se ha dilatado más que el alambre P eso es falso 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 y por último para finalizar les dejo esta animación esta simulación que permite estudiar ¿cierto? el comportamiento de el comportamiento de los estados de la materia ¿ya? entonces fíjense por ahí ustedes preguntaron hace un rato ¿por qué el ser absoluto se alcanzaba cuando la presión de un gas era cero? entonces nosotros tenemos que entender qué es un gas para nosotros poder entender qué es un gas tenemos que entenderlo desde esta teoría lo que se conoce como la teoría cinético-molecular en otras palabras que toda la materia está compuesta por partículas y estas partículas chocan entre sí y fíjense al aumentar la temperatura si yo aumento la temperatura fíjense miren el termométrico que está ahí midiendo en Kelvin ¿cierto? aquí podemos cambiar la temperatura ¿cierto? a Celsius por ejemplo o podemos estar en Kelvin si yo aumento la temperatura ¿qué empieza a pasar con las partículas? empiezan a moverse más rápido empiezan a adquirir mayor energía cinética empiezan a chocar también más fuerte ¿y contra qué están chocando? contra las paredes del recipiente y contra ellas mismas entonces la presión la presión esta variable macroscópica que nosotros podemos medir ¿cierto? tiene que ver con algo que está ocurriendo al interior del recipiente con las partículas que están adentro y eso tiene que ver con los choques la presión que un gas ejerce tiene que ver con los choques que están generándose en las paredes del recipiente a mayor temperatura las partículas se mueven cada vez más rápido fíjense y los choques son por lo tanto cada vez más intensos con las paredes del recipiente ¿ya? entonces a mayor temperatura mayor velocidad mayor velocidad en los choques y por ende mayor presión en el recipiente ¿ya? pero 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 fíjense aquí tenemos un gas ya a mucha temperatura mucha temperatura todavía no llegamos a los 0 Celsius fíjense todavía estamos en temperaturas negativas de la escala Celsius entonces fíjense que cada vez las partículas se mueven cada vez más y más y más y más rápido y eso por supuesto hace que aumente la presión al interior del recipiente entonces cuando nosotros hablamos de que tenemos temperaturas muy bajas cerca de los 0 Kelvin fíjense aquí podemos poner hielito para enfriar esto entonces ya estamos en el 1 Kelvin y observen el movimiento de las partículas el movimiento de las partículas es muy muy pequeño y a los 0 Kelvin se dice porque nunca se ha podido ver todavía que el movimiento debería desaparecer no debería haber movimiento ¿será posible eso desde el punto de vista de los principios de conservación de la energía de que desaparezca la energía cinética de las partículas a causa de la baja temperatura entonces aquí tenemos algo que no ejerce absolutamente nada de presión en el recipiente en el que lo contiene ¿por qué? porque hemos alcanzado el 0 Kelvin entonces claro siempre van a haber movimientos residuales como por ahí hay partículas más pequeñas todavía que a lo mejor es imposible de tener entonces si quieren profundizar en esto busquen en internet algo muy interesante que se llama el condensado de Bose Einstein y vuelvanse locos y locas el condensado de Bose Einstein ¿ya? se los dejo de tarea ahí para que lo busquen por si creían que había solamente cuatro estados de la materia sólido, líquido, gaseoso y plasma por favor busquen el condensado de Bose Einstein ¿ya? jóvenes estudiantes queridos queridas eso ha sido todo por esta noche que tengan un lindo día recuerden que el objetivo de hoy fue comprender los conceptos de calor y temperatura y sus modelos teóricos no olviden compartirnos en sus redes sociales para que más personas conozcan esta bonita iniciativa que es preparación ética no olviden suscribirse al canal de youtube y darle like a los videos que más les gusten y por supuesto recuerden que nosotros nos esforzamos en entregarles clases de calidad para que ustedes también ahí les vaya bien y por supuesto esperamos que lo puedan agradecer de la manera que ustedes estimen conveniente ¿ya? que estén muy bien chicos y chicas cuídense como siempre es un placer estar con ustedes ¿no?